Un millonario de comiso de cigarrillo fue lo realizado por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas en el Paso Fronterizo en Puyehue, acá en la provincia de Osorno. La carga contenía alrededor de 70.000 cartones de cigarrillos que pretendían ser ingresados por contrabando al país, avaluados de forma preliminar en 2 millones de dólares, alrededor de 1.100 millones de pesos. Esto fue confirmado por el administrador de aduanas subrogante de Osorno, Cristian Molina, quien relató que en base al perfil de riesgo se efectuó la revisión de la máquina que realizaba un viaje conocido como Chile-Chile, encontrando la carga en su interior. Molina agregó que no se ha dado con el paradero del conductor, quien tras informar que transportaba madera y acerrín, se dio a la fuga. Hicimos un procedimiento a través de... hace un tiempo estamos haciendo una indagación a través de perfiles de riesgo, lo que llegó a determinar que ese camión era constitutivo de un contrabando de cigarrillos. Por lo tanto, se intervino el semirremolque de un camión que venía desde la zona franca austral, es decir, de la ciudad punterena, y creemos a ciencia cierta que esta carga fue intervenida en Cómodo, Rivadavia, Argentina. Y bueno, producto del procedimiento, se encontraron alrededor de 43.000 cartones de cigarrillos de diferentes marcas, con una evasión tributaria que alcanza a los 2 millones de dólares. Así que, bastante importante, creo. El procedimiento fue informado a la Fiscalía. En el caso, también se ven envueltas normas sanitarias, ya que el consumo de los cigarrillos incautados podría haber puesto en riesgo la salud de las personas. El decomiso, puntualizó, es uno de los más importantes que se ha desarrollado por funcionarios de aduana en la provincia de Osorno. ¡Gracias por ver el video!